Dicen que tenemos el gobierno que merecemos Y pienso que México merece algo más grande Una persona que no teme a mirarte a los ojos y decir lo que piensa Dicen que tenemos el gobierno que merecemos El pasado nos trajo donde estamos ahora Y el ahora es el comienzo de esta gran historia Pay attention now